Lo que nos trae el día de hoy es un tema importante, es el tema de la presentación del profe Lorenzo como director técnico del equipo. La evaluación que hicimos nosotros para decidirnos por el profe Lorenzo López Balboa va en base a la estructura y a la idea que tenemos de largo plazo, que es de construir un equipo que pueda ir generando su propio talento, que pueda ir generando su propio valor, que tenga sus propios activos futbolísticos. Sucede mucho en el fútbol mexicano que equipos muy exitosos terminan no siéndolos un año después. ¿Por qué? Porque todos los activos del club desaparecen cada seis meses o cada año, en los drafts famosos o en los manoseos y compras de jugadores. Nosotros hoy día podemos presumir que el 90% de los jugadores que están hoy día con el equipo aquí en Mochis son activos de la empresa, son activos nuestros, son jugadores que van a permanecer en el equipo y van a podernos dar muchas satisfacciones conforme vayan ellos madurando su fútbol. Esto lo estamos complementando con jugadores de experiencia, tanto nacionales como extranjeros, que nos den el plus que necesitamos para lograr objetivos de corto plazo. Y los objetivos de más largo plazo los estamos trabajando a través de nuestras fuerzas básicas y a través de los jugadores que son parte de la institución. Y en ese modelo el profe Lorenzo cabe perfectamente, porque él puede sacarle jugo y provecho a todos los jugadores que hemos ido formando en los últimos ocho años, de los cuales muchos, por cierto, son jugadores de Mochis, creo que estamos en seis o seis jugadores o ocho jugadores mochitecos que los hemos ido formando a través de los años, a través de los últimos ocho años. Y también tiene la capacidad de poder incrustar a estos jugadores con más experiencia, que nos den el plus que necesitamos para ser exitosos y para tener un gran torneo y un torneo que se busque, que se va a buscar, desde luego la liguilla y desde luego una vez en liguilla pues vamos a buscar el título. Entonces, esa combinación de la cercanía con la directiva, del conocimiento de la institución, del conocimiento de los jugadores que hoy día son ya parte fundamental del club y también su experiencia con los jugadores de talento, estamos seguros que nos da la combinación perfecta para este momento histórico que tenemos de ya estar en Liga Ascenso en Sinaloa. Una de las características que el equipo debe de tener, y eso ya es una instrucción de la directiva, es que sea un equipo espectacular, que sea un equipo que proponga los partidos, que ataque en casa y ataque cuando estemos de visita, obviamente encontrando ese balance que tiene que tener el fútbol para ser eficientes, pero estamos trabajando con el resto de los jugadores extranjeros que vendrían a la plantilla. Una vez que tengamos eso, pues te podríamos dar un número de lo que se está haciendo en términos de inversión en jugadores. Pues de nueva cuenta, como la vocación nuestra será ofender, estamos buscando gente que sea diferente, gente que se anime a intentar cosas, cosas diferentes, y pues sería la parte de adelante. Todo el tema del DETE electrónico nace, no de un capricho, sino de la necesidad que nosotros creemos de que la afición tenga mucha más participación en el fútbol. La tecnología, las redes sociales, cada vez van más a que todos participemos en las cosas que hacemos. Si me hago en el fútbol, como que el dueño del equipo aquel, pues él hace lo que él quiere y a nadie nos toman en cuenta, a los que le van al Cruz Azul, a la América, a la Chivas, etc., pues realmente el señor Vergara, el señor Rascárraga, pues hacen lo que quieren y ustedes tienen muy poca participación e injerencia en lo que pasa. Nosotros queremos ser un club mucho más cercano a la afición, queremos llegar un día a ser un club que pertenezca a la afición, y nosotros somos catalizadores de eso, y hoy día las redes sociales son la forma de acercarse al público. Yo creo que Huamuchil ha sido históricamente, en los últimos ocho años, la mejor afición de la segunda edición mexicana, lo cual parece extraño y dramático, pero es real. En términos de volumen de afición, no solamente por ciudad, porque no podemos comparar a Huamuchil con, no sé, Aguascalientes, sin embargo, aún comparando manzanas con manzanas, era la mejor y ha sido la mejor afición del país. Nosotros en Huamuchil lo que hicimos, y creo que lo hicimos bien, es generar una liga de ascenso, que fue la compra de ballenas galeanas para que fuera luego a Irapuato, y fue Irapuato porque Irapuato era el estadio que nos permitía cumplir con los requerimientos federativos. Es más, cuando Murciélagos llega a la final con ballenas, la cual perdimos, el estadio Huamuchil no cumplía para la liga de ascenso, y se platicó en federación en aquel entonces la posibilidad de que llegara Mochis en caso de ser campeones. En aquel entonces se negó la posibilidad, la federación no aceptó a Mochis como posible sede, y entonces traíamos ese gran problema en aquella final famosa, que se perdió. Entonces, muchos de los jugadores, muchos mochitecos, por cierto, de aquel equipo que pierde la final, hoy juegan en liga de ascenso en Irapuato, y hoy día juegan en liga de ascenso en Mochis. Huamuchil seguirá un proyecto que sigue avanzando, seguirá la liga premier de segunda división allá, y hay planes también en Huamuchil para que un día la organización tenga dos ligas de ascenso, y que será un equipo que tiene posibilidades de ascenso también.